hola amigos espero que estén todos muy bien bienvenidos a trigo y artesano y para los que no me conocen yo soy rubén en la receta de hoy les voy a mostrar cómo hacer estos croissant de una manera más fácil no tan de panadería para hacerlos en casa una manera simple en poquito tiempo y que quedan muy muy sabrosos muy ricos crocantes por fuera con una especie de hoja al grado en la masa que le da muy muy buena textura se pueden comer dulces o bajando la cantidad de azúcar de la receta pueden quedar un poco más neutros para utilizar los sándwiches así que espero que les guste para empezar con esta receta lo primero que vamos a hacer es tenemos 150 gramos de manteca o mantequilla como la llaman en algunos países bien fría la vamos a cortar en cuadraditos trozos pequeños los vamos a envolver y los llevamos al freezer mientras hacemos el resto de la receta después de preparar la manteca y llevarla al freezer vamos a seguir con los ingredientes en un bol suficientemente grande tengo seis tazas de harina todo uso tamizadas a estas seis tazas les voy a poner media taza de azúcar granulada un sobrecito de levadura o siete gramos de levadura seca una pizquita de sal y los ingredientes líquidos van a ser una taza de aceite neutro puede hacer el aceite de girasol aceite vegetal una taza de agua una taza de leche tibia y un huevo a temperatura ambiente y le vamos a poner una cucharadita de esencia de vainilla todos estos ingredientes los vamos a mezclar hasta lograr una masa una vez que logramos obtener una masa consistencia blanda casi pegajosa pero que no se nos pega en las manos la vamos a amasar por un par de minutos unir todos los ingredientes sin necesidad de dar un amasado largo la vamos a volver a poner en el recipiente le ponemos un poquitito de aceite para que no se nos seque la masa mientras leuda y así como está la tapamos la vamos a dejar hacer el primer leudado por aproximadamente una hora hasta que duplique su volumen mientras esperamos que leude la masa saque la manteca del freezer la vamos a poner en una procesadora y le vamos a agregar media taza de harina de almendras si no tenés harina de almendras la podés hacer con procesando almendras comunes almendras normales lo podés hacer también con con nueces si no tenés una procesadora para hacer esto lo podés hacer a mano utilizando un cuchillo y una vez que logramos esto lo vamos a tapar aquí mismo y lo vamos a tener en la heladera esperando para utilizarlo con la masa tenemos la masa leudada así que lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite sobre la mesada donde vamos a trabajar vamos a distribuir bien el aceite para que la masa no se nos pegue y ahí vamos a volcar nuestra masa y ahora vamos a empezar a distribuirla sin usar un palo de amasar sino que vamos a usar nuestras manos aceitadas vamos a intentar hacer un rectángulo que nos quede la masa más o menos del mismo espesor algo así como un centímetro o un poquito menos de espesor y una vez que armamos este rectángulo vamos a cubrir las dos terceras partes de de la masa con el preparado que hicimos de manteca y harina de almendras o almendras trituradas yo estoy usando harina de almendras porque quiero darle un sabor un poco a almendras a estos pancitos estos croissant un poco diferentes no vamos a usar todas porque vamos a guardar un poquito para el próximo doblez que vamos a hacer y vamos a realizar algo parecido como si estuviéramos haciendo un un hojaldre vamos a doblar la masa en tres partes vamos a doblar la masa en tres partes vamos a doblar la masa lo sacamos y con el otro poquito que nos quedó vamos a hacer lo mismo lo distribuimos las dos terceras partes y hacemos lo mismo vamos a doblar la masa vamos a dejar descansar cinco minutitos y seguimos trabajando con ella la masa ya tuvo sus cinco minutitos de descanso vamos a seguir apretando con los dedos y una vez que la estiramos un poquito me gusta ponerle un poquito de almendras picadas groseramente para que se encuentren después cuando vamos a comer estos estos croissant estos mismos pancitos si en vez de hacer los dulces los quieren hacer salados para sándwiches lo único que tienen que hacer es no ponerle estas almendras y ponerle un poquito menos de azúcar entonces acá lo que vamos a hacer entonces acá lo que vamos a hacer es doblar otra vez en tres así como tenemos la masa la vamos a cortar aproximadamente en tiras de unos dos centímetros y vamos a tener una asadera para llevarlas al horno después ya preparada con papel manteca entonces ahora lo que vamos a hacer separando de una las tiras las vamos a estirar y las vamos a armar así y las vamos a poner en una asadera y así seguimos con todas primero la estiramos después la enroscamos una vez que los mini croissant leudaron preparé un huevo con un poquito de vainilla los vamos a pintar mientras tanto tenemos el horno precalentado a 400 grados Fahrenheit 200 grados Celsius y los vamos a cocinar por aproximadamente 20 minutos 25 hasta que tengan el dorado que nosotros queremos cuando los tenemos así todos pintados los llevamos al horno y este es el resultado final de estos croissant hojaldrados que están crujientes pero tiernos por dentro esponjosos con un muy muy rico sabor a almendra y para terminarlo yo lo que les suelo hacer es ponerle un poquito de azúcar glass azúcar impalpable por encima y esta es nuestra receta de hoy espero que les haya gustado que se animan a hacerla que nos comenten como les quedó que les pareció espero que todos estén muy bien y será hasta la próxima receta y y y y y y